¡Mi agua ha desaparecido! Nadie ha tocado los frascos. ¿Y a dónde se ha ido el agua? Tenemos que recuperarla. Las pistas hay que seguir. Misterios por descubrir. Y mis bellotas no están. ¿Alguien se las llevó? No te preocupes, encontraremos tus bellotas. Parece que tenemos un caso. ¡A la casa del árbol! Los detectives de la casa del árbol Todo lo averiguarán. Crecen en los árboles. ¿Por qué los encierras? Las guardo para el infierno. ¡Las compartiré! ¡Claro! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Qué divertido! Hemos vivido una gran aventura. Recuerdo esta parte. Da un poco de miedo. Lo haremos juntas. Si estás acompañado, se pasa menos miedo. ¡En marcha! ¡Vamos a verlo! ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Gracias.